Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy hablaremos sobre la divulgación financiera del expresidente Donald Trump y cómo se está beneficiando actualmente. Después de dos extensiones de 45 días, la divulgación financiera de Trump finalmente se ha hecho pública y muestra claramente cuánto dinero ha ganado en sus últimos esfuerzos, incluyendo Truth Social y sus tokens no fungibles. A pesar de la burla inicial hacia la serie NFT de Trump, la presentación reveló que en realidad ha sido bastante rentable para el expresidente. Según Business Insider, los tokens no fungibles de Trump le han generado entre 100 mil pesos y un millón de pesos. Es interesante notar que cada tarjeta NFT de Trump, con diferentes atuendos como un traje de vaquero, un traje de astronauta y un entrenador deportivo, se vendió originalmente por 99 pesos. A pesar del alto precio de venta, la colección se agotó a las pocas horas de su lanzamiento, recaudando más de un millón de pesos según Coindesk. La divulgación financiera fue un requisito necesario para los candidatos que se postulan para un cargo federal. Trump se arriesgó a una multa de 200 pesos si retrasaba aún más la presentación. Esta información es crucial para el público, especialmente para aquellos interesados en las finanzas y la política. La divulgación financiera de Trump ha sido muy esperada y ha generado una gran cantidad de discusión en los medios de comunicación y en las redes sociales. El lanzamiento de Trump de un sitio web de redes sociales, Truth Social, no fue tan lucrativo como su colección NFT, reveló la presentación, ya que Trump Media y Technology Group, la compañía detrás de Truth Social, ganó menos de 201 pesos, según la presentación. Truth Social, donde el expresidente emite declaraciones públicas, se creó después de que se le prohibiera acceder a sitios como Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Gracias por seguir nuestras noticias. Si desea mantenerse actualizado sobre los últimos acontecimientos, asegúrese de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir actualizaciones diarias. Hasta la próxima, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.